Amigos, nadie me ha pedido esta receta y es uno de mis postres favoritos. Vieran cómo me encanta a mí la calabaza en mi helada. Siempre cuando llega la temporada de otoño me encanta cocinarla y así es como yo la preparo. Pues lo primero que hago es lavar muy bien mi calabaza. Utilizo pues agua obviamente y este cepillito. Me acuerdo cuando estaba niña mi mamá siempre nos cocinaba calabaza en mi helada. Y fíjense que allá en el rancho yo casi casi no la comía. Y miren cómo son las cosas. Cuando uno tiene uno no quiere y cuando uno no tiene bien que añora todo. Y esto me pasa no nada más con la calabaza sino también con el guayabate. Ya luego más adelante les voy a compartir mi receta de guayabate. Y pues después de lavarla la vamos a partir. A mí me gusta que los pedazos queden grandes. Aunque se tarda más cociendo de esta manera siento como que no se desbarata tanto la calabaza. Quedan las rebanaditas enteritas y pues más antojables a la hora de servirlas. Y pues para la receta solamente va a necesitar piloncillo y canela es todo. Muchas personas me han dicho que les ponen clavos de olor, pizca de sal. Pero pues miren de esta manera la hacía mi mamá y yo así la preparo también y la verdad que queda riquísima. Este es un postre sin esfuerzo. A mí me gusta acomodar la calabaza como si fuera un rompecabezas. También le agrego un poco de azúcar y la pongo a cocer a fuego medio tapada. Después de media hora miren ella empieza a soltar todo el jugo. No necesita ni agregarle agua ni nada. Cuando empecé a hacerla mi esposo me dice ay no es muchísima calabaza. Y le digo espérate, espérate chiquito. Que la calabaza pues como que se encoge. La coso como por una hora aproximadamente. De una a hora y media. En la última media hora yo le quito la tapadera a la olla. Y la dejo que se cosa así nada más. Se absorbe completamente la miel. Queda enjarradita y zancochadita. A mí me gusta servírmela con leche. Vieran que rico queda. Espero les guste la receta. Compartan, cometenle like y guárdenla.